¿Sabías que la alopecia, la pérdida de pelo precoz en la zona frontoparital de la cabeza, más aún en la juventud, provoca más posibilidades de padecer cáncer de piel en la madurez? ¿Sabías que la culpa la tiene la radiación solar? ¿Utilizas algún tipo de protección contra el sol para evitarlo? Conozcamos cuánto sabe la gente acerca de ello. Creo que me quiere sonar algo, no estoy muy puesto en el tema, pero sí que veo un poco de relación ahí. Bueno, igual está relacionado porque quieras o no cubrirte el cuero cabelludo, pues se influirá, digo yo. No, no lo sabía, no. No, ni idea, ni idea. No, no lo sabía. Lógicamente, que ahora no tener pelo en la cabeza, el sol incide directamente en nuestro cuero cabelludo. No, la verdad es que no tenía ni idea. Pues no, no tenía idea. Lo del cáncer de piel, siempre se... Bueno, yo sí que sabía que era por efectos de la radiación, claro. Tampoco lo sabía, pero me lo imaginaba. El sol está visto que tiene memoria, ya está demostrado. Sí, de eso sí estoy convencido, seguro, seguro. Sí, eso sí que lo sé. No, yo no uso ningún tipo de protección ante el sol. No suelo tomar mucho el sol. Yo tomar el sol no me pongo, yo voy paseando y siempre voy con gorra en la playa. Siempre, es un factor 50, siempre tanto en la playa como en montaña, siempre me pongo protección solar en la cabeza. Pues no, prefiero ir al aire aunque haga calor. No, la natural nada más, la que Dios me dio. No, a veces uso gorras, pero más nada. No, en la cabeza no, en la piel sí, pero en la cabeza no. Como hemos visto, son pocas las personas que tienen conocimiento acerca del tema. Aquellos que aún tienen la propia protección de su pelo están protegidos ante el sol, pero aquellos que sufren alopecia deberán utilizar otros remedios como por ejemplo una gorra o un sombrero.